1, 2, 3, 4 Gua, gua, come, 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 come aquí Pero me siento ya, ya, pero me siento ya Pero me siento ya, 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 ya Pero me siento ya, 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 ya No, no se ve muy bien Hace calor, hace calor Prepara algo fresco y vámonos Pero me siento ya, no, no se ve muy bien Hace calor, hace calor Prepara algo fresco y vámonos Mueve su cintura y mueve la ciudad Ella no tiene cura, es una enfermedad Y yo con un par de tragos de mola quiero encargar No lo puedo soportar, la voy a sacar a bailar Yo quiero que sonría todos los días Regálale poesía, llevarla de paseo Quererla como quiero, pero eso no es mía Y por eso desespero, y por eso desespero Me vuelve loco, su tumbao Oquito chino y colorao Ella me hecheza y demasiado Amanecemos enamorao Me envió un beso y se largó Jugó conmigo y se rudo Y ahora que en la boca soy yo Y ahora que en la boca soy yo Pero me siento bien Nena te ves muy bien Hace calor Prepara algo fresco y vámonos Pero me siento bien Nena te ves muy bien Hace calor Prepara algo fresco y vámonos Estoy perdido sin saber Donde se ha ido esa mujer Se llevó parte de mi ser No me interesa conocer A otra su boca es una droga Peor que la coca Mato si alguno la toca Siento que mis pies flotan Cuando siento su perfume Esa chica me confunde Y yo voy de cara rota Sé que no es para tanto Pero hoy le canto Que me siento bien cuando me levanto Que solo fue una noche que la amé tanto Pero nena te lo digo que está buena Sabe que me gusta y que la quiero conocer Que solo fue una noche que la pude tener Pero yo me siento bien cuando quiero repetir Démeme a la una que le amo hasta las seis Sabe que me gusta y que la quiero conocer Que solo fue una noche que la pude tener Pero yo me siento bien cuando quiero repetir Démeme a la una que le amo hasta las seis Pero me siento bien Nana te vemos ya Hace calor, hace calor Prepara algo fresco y vamos nada Pero me siento ya, pero me siento ya, pero me siento ya, hace calor, ya ya, prepara algo frescor, vámonos Pero me siento ya, no te vas a mudar, hace calor, hace calor, prepara algo frescor, vámonos Pero me siento ya, ya 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 ya, y vámonos, ya, es el debo, eh, las producciones Yeah, yeah, yeah Pero me siento bien